¡La pone ahí! ¡En el tiro! ¡Ah! ¡La falló! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Vamos, la repetición, se repite, se repite, ¿eh? ¿Eh? ¡Golo penal! ¡Golo penal! ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad. Continuamos la historia del Little Nightmares número 2. Que por poquito, ¿eh? Nos da del número 2, muchachos. Pero ya estamos aquí, nos salimos, logramos... ¡Ey! ¡No te bajes! ¡No te bajes! ¡Cabón! ¡Pete! ¡Pete arriba! ¡Eso! ¡Salta! ¡Salta! ¡Eso! ¡Hay que bajar esa madre porque hay alguien ahí! ¡Rescatando! ¡Oh! ¡Ándale! ¡Ah, caray! Creo que está muerta. A ver. Discúlpame. Oye. Pues bueno, ya no lo vas a utilizar, ¿verdad? Bueno, ni modo, ni modo. Pobre sujetín ahí. Pobre Billy. Adiós, Billy. Serás recordado. ¿Verdad? Tampoco no. Ven. Ven a ver a Billy. ¡Demonios! ¡Ay! Le dio miedo. Vámonos a la goma, muchachos. Les decía, nos quedamos... Que íbamos huyendo de un cazador. De un carnalito ahí con... Ah, por cierto, ¿puedo cambiarme el sombrerito, muchachos? ¿Puedo cambiarme el sombrero? Tal vez me ponga este. Este está muy... ¡Oh! ¡Mira qué estilazo! ¡Demonios! Y yo con una chingada bolsa ahí de papel con hoyos, muchachos. Esto es estilo... ¡Ey! Aquí son algo. Esto es estilo, muchachos. Verte, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. ¡Oh! ¿Tú me estás enseñando el camino o qué chingados? ¡Oh, diablos! Ahí está ese cabrón. Verte, va. ¡Huye! ¡Som, som, 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 som! Aguado, aguado, aguado. ¡No pasa! ¡Oh, fucking shit! ¡Vete! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no seas mamón! ¡No voy a alcanzar a llegar ahí! ¡Me va a dar un madraso! ¡Me va a dar un madraso! ¡Ah, shit! ¡Le dio la televisión esa! ¡Huye! ¡Huye, vétete ahí! ¡Ah, diablos! Ya, ya, ya voy, ya voy, ya voy. Se va a clavar ese buey. ¡Ah! ¡Sube! ¡Sube! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, demonios! Por poco y me da migadito, muchachos. ¡Huye! ¡Oh, corre, corre! Sigue corriendo. ¡Hijo de tu madre! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Wow! Seguiremos corriendo, ¿verdad? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Mi gorrito! ¡Mi gorrito de nuevo, muchachos! ¡Demonios! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Silencio, por favor! Porque aquí se está poniendo horrible, demonios. ¡Míre ese cabrón! ¡Mierde! Vamos a tener que avanzar junto con él, ¿verdad? A ver, aguántame. Con permiso, muchacha. Espérate, voy de este lado. No pasa nada, no pasa nada. ¡Tú sigue tu camino, sujeto extraño! ¡Vámonos, vete! ¡Vénganse! ¡Vente, vente! De este lado. ¡Amonos todo por la pinche orillita, muchachos! Porque si no, este cabrón nos voltea a ver y nos desmadra. Ya vieron que no se anda con jaladas. Trae carga a una caja de munición o algo así. Porque si lleva un chingo, ¿no? ¡Oh, oh! Es por acá, es por acá. Venga, venga. ¡Qué pinche asco! ¿Quién sabe qué tanto hay aquí? Que está lleno de moscas, muchachos. A lo mejor simplemente sea afanguit. Tenía abierta la boca. ¡Ah, mira que hay algo muerto aquí arriba! ¡Qué pinche asco! Cuidado, ahí está el cazador. Aguado. ¡No! ¿Dónde vas, murra? ¡Pete! Espérate. Tenemos que correr como pedo, ¿verdad? Allá vamos, allá vamos. En cuanto voltee ese carnal. ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡No seas mamona! ¡No seas mamón! ¡No, no estoy! ¡No estoy! ¡Oh! ¡Cómo chingados! ¡No! ¡Qué pinche ojo de halcón tienes, hijo de su madre! ¡Demonios! Me avisó muy tarde que me podía sumergir. Bueno, ya sabía que me podía sumergir porque pinche asco, ¿no? No te pases ahorita, no te pases ahorita, tranquila, tranquila. Deja que primero voltee el cabrón este. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Uy, qué pinche asco! ¡Me estoy muriendo, me estoy muriendo ya! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ay, güey! Imagínense, o sea, aparte de aguantar la respiración debajo de esta madre, ahora es aguantar lo que haya debajo de esta madre también. Así es que es un... No mames, muchachos. Yo nada más ando, este... Cuidando aquí todo este desmane... Aquí... ¡Ah, mira! Nos tenemos que meter ahí, seguramente, sí. Venga. ¡Mira, un corazoncito! ¡Qué bonito, qué bonito! Verteba, verteba. ¡Empújale, hija! ¡Empújale con fuerza! ¡Vámonos, vamos al agua! Al agua. Tranquila. Aguado, aguado. Aguado. No hay nadie, mijo. ¿A quién le apuntas, papi? ¿A quién le apuntas? Si no hay nadie. Vámonos, vámonos. Verteba, a ver si aguanto, a ver si aguanto. Ya me están saliendo burbujitas. ¡Ah, rayos! Nada, nada, nada. Todo bien, muchachos. Todo bien. Estamos... Estamos haciéndolo de forma extraordinaria, aunque ya me recetó un pinche balazo chingón hace ratito. Sube, sube, sube. Vámonos. ¿Podemos abrir esta de aquí? No, todo va para arriba, todo va para arriba. ¡Shh! ¡Cállense, muchachos, cuervos! Ven aquí, cuervos. Ven aquí, ven aquí, cabrón. Pensé que me podía subir en uno e irme, muchachos. ¡Uy, hijo de Dios! ¡Sigue ahí! Este cabrón no se... O sea, está empeñado, ¿verdad? Si no, ya se hubiera regresado a su casa. ¡Ah, ya se fueron a la chingada! Vámonos ya. Verteba. Aquí van a voltear. Espérate, no vayas. No vayas. No vayas. Porque ese güey... Vamos a llamar su atención. Vámonos, quedito. Vámonos, quedito. Quedito, tranquilo. Esos güeyes están comiendo. Están ahí pinches de rapaz. Así que no hay problema. Hijo de tu madre, hijo de tu madre. Corre, corre, corre. Aguado, 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 aguado. Todavía aguanto un chingadazo, ¿no? ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Aguado, corre otra vez! Está abierta la puerta. ¡Clávate, clávate! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oh, rayos! Cierra la puerta, cierra la puerta. ¡Ay, hijo de su madre! Mira. Afortuna... El cabrón, pensé que tenía que ayudar. ¡Arribámonos! ¡Oh, una escopeta, una escopeta! ¡Quiero una escopeta! ¡Ven! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Podemos entre los dos! ¡Aquí está Johnny! Dice ese cabrón. ¡Ven, ven, rápido, rápido! ¡Vámonos! ¡Vámonos, cabrón! ¡Dispara! ¡Disparo! ¡Uh! 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 Ahora, ahora tengo... ...una pequeña curiosidad de cómo quedó ese güey, muchachos. Tengo esa curiosidad... ¡Ay, cabrón! Algo se cayó ahí atrás. ¡Verte! Podemos llevarnos la escopeta de pura pinche casualidad. Déjamelo a ver si está. Quiero ver si quedó ahí agujereado. ¡No, no puedo! ¡Maldita sea! Hubiera estado chido, pero... De que le tocó un buen cate, le tocó un buen cate, muchachos. Ahí le reventamos algo. Y si no, pues ya... Vertebra. Siento que está muy abierta la toma, como... ¡Ay, güey! ¿Y ahora? ¡Ah, espérate, espérate! ¡Pérame! Discúlpame, discúlpame. Pensé que ya estábamos en la misma sintonía. ¡Vámonos! Vertebra. ¿A poco si nos lo chingamos? ¿Quién sabe? Pero ya estamos navegando por los siete mares, muchachos. Tranquilidad pura. Ya nada más. Ya estaba viviendo acá que hay los pececitos, toda la onda. O sea, ese pinche gorrito nos vino a traer 100% de estilo, muchachos. Que es lo que nos ha ayudado a pasar el maldito nivel. Mira, ando viendo... ¡Ah, caray! Una boya. Y aquí ya no hay nada. Bueno, ya nos alejamos de ese maldito bosque apestoso, muchachos. Que nos metió un susto, pero cañón. ¿Ya se habrá quedado ese güey ahí? ¿O lo volveremos a ver? No sé. Pero ha sido hasta ahora, yo creo, el más agresivo de todos, ¿no? Porque todos como que te quieren primero atrapar algo así. Y ya después te dicen, a ver, ¿qué tranza, no? Te como, te cocino, te hago pinches muñecos rellenos. ¡Eh, para la chingada cosas así! Pero mientras ese güey sí nada más nos vio, dijo, tómala. A morir, chavo. Ser un cazador, ¿qué podías esperar de ese güey? Mira un chingo de televisiones. ¡Qué loco! ¿Llegaremos a un lugar grande? ¿O viviremos otra vez? Porque esta vez, o sea, todavía no entiendo qué está pasando. Porque recuerden que Six quedó como en una especie de isla. Y ahorita amanecimos en un bosque. La verdad, no sabemos qué onda. No sabemos siquiera si ella sea Six. Si lo es, ¿dónde dejaste tus poderes, niña? ¿Eh? ¿Dónde dejaste los poderes que adquiriste en el juego pasado? Quisiera saber. Estaría muy alegre de saber que puedes controlar la mente, los demás. O puedes levantarlos ahí con pinches de lequinesis, sepa la chingada. Pero algo así, algo así. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Fíjate, es una ola esa madre! ¡Vete, va! ¡Es enorme! ¡Ah, jalaba! ¡Una ciudad! Ciudad de playa, aparte es como Acapulquito, pero como en 2029, muchachos. Más o menos así. Le doy ocho años para que se ponga en ese estado. Vertebra. No sé si pasamos de Guatemala a Guatepeor, muchachos. Pero pues nos vamos a clavar aquí. Ya llegamos, ¿no? ¿Qué pinche, qué vamos a hacer? Ni modo de darnos la vuelta. Que bueno, yo quería regresar a ver si el maldito, este cazador, seguía vivo, ¿no? Pero bueno, 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 bueno. Vámonos, ya estamos llegando, estamos llegando. Estamos llegando al puerto. Última parada. La ciudad de Saltadilla. Vente, vamos a hacer un pinche castillito de arena aquí, chingón. Vente. Vámonos. ¿Por qué no te mueves? Ah, ya. Yo dije, no, ella sabe qué tranza. Mira nada más, qué bonita es la arenita, muchachos. Mira nada más. Es lo más feliz que vamos a estar en todo este maldito juego. Estoy mil por ciento seguro. Pero bueno, ya podemos asegurarnos de que va a ser... Ah, caray, hay un niño ahí. Déjamelo a ver. Podemos asegurarnos de que es una ciudad más abierta, ¿no? Un lugar más abierto. Niño. Niño, no seas fantasma, por favor. Oli, ¿cómo te llamas? Conocí a un niño que se llama Billy. ¿Tú cómo te llamas? ¿Por qué te mueves así, cabrón? Te voy a abrazar. ¡Ah, caray! Desapareció, muchachos. Ustedes lo vieron. Ah, a la baraja. ¿Y por qué hay tantas televisiones aquí, eh? Rayos. Rayos. ¿Ahí hay un sofá? Qué loco. Ese pinche niño. Al contrario. A lo mejor era el fantasma de Billy. Del cual obtuvimos un sombrerito. Ojalá. Y esté bien Billy. Bueno, ya no va. Ya está en un lugar mejor. Pero ahí iba Tony. Ah, ¿otra vez? Ah, no. Esta vez no está colgado. Pero si es un cabrón o nada más es el... El trajecito. ¿Quién sabe? Pero se ve tétrico igual. Así empezaba el juego de Little Nightmares 1. Ay, joder. Pinche paloma asquerosa. Así empezaba con un carnal colgado. Que resulta ser que es muy importante en la historia. ¿Qué pedo? Están absorbidos, muchachos. ¿Qué? ¿Estamos en Endgame o qué chingados? ¿Eh? Se deshicieron todos. Nada más que aquí, pues, yo creo que se fueron desnudos, muchachos. Porque dejaron la... La ropita. Zapatín. ¿Cómo estás, muchacho? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó? Ya te presento a Zapatín. ¿Eh? ¿Viste? Qué buena onda. ¡Oy, Zapatín! Venga. Ábrenos. Ábrenos, Zapatín. Shit. No tenía nada que ver, creo. ¡Uop! ¡Ah! ¡Oh! Eso. Es que no había ventana. Pensé clarito. Vi que había una pinche ventana. Ay, güey. Si aquí nos vamos, tranquila, ¿eh? Yo no sé. Yo creo que tú sabes más de esto que yo. Pero... ¡Ay, güey! Pero aún así estoy nervioso. Mira, yo me vivía así como pinche miedoso. Y ella va corriendo. Dice, no mames, carnal. Hay mucho más. Oye, ¿podré meterme del otro lado? A ver, espérense tantito. Mira, muchos zapatines ahí, muchachos. A ver, ¿podré meterme de este lado? ¿Qué tal si hay algo ahí? ¿Qué tal si hay algo ahí? No. Nada más chocó. Bueno, ya nos quitamos la duda, ¿no? ¿Qué tal si por ahí había otro niño fantasma? Les digo que todo esto es lo que provocó Thanos, muchachos. Ya vieron que de repente, este... Ahí están todos desaparecidos. ¡Ay, güey! Pues me estoy metiendo muy verdad de Dios, muchachos. Pero siento que ahorita me van a... Me van a jalar las patas. Van a decir, ¡vale, carnal! ¿Qué chingas estás haciendo, güey? Pero bueno, mientras... Que está todo tranquilo y relajado. Vértebra. Necesito de tu ayuda. Vámonos. Eso es todo, demonios. Eso es todo. Vértebra. Tendré que ayudarle. ¿No puedes subirte desde aquí, morra? ¿No? Bueno, ahorita te ayudo. Quédate ahí, segura, ¿eh? Allá voy. Vértebra. Ya vi cómo tiene que ser. A ver si no me doy un madrazo. Qué buena onda, qué buena onda. Allá voy. ¡Oh! ¡Oh, oh! A ver, espera. ¡Eso! ¡Ahí va, ahí 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 voy, espérame tantito. No te desesperes, chingao. Estoy intentando algo. ¡Woo! ¡Wow! ¡Perfectivirips! Para allá no hay... Todavía no podemos ir porque hay una pinche... Abertura bien horrible que seguramente no podremos hacer. ¡Ya voy, ya voy! No estés gritando, chingao, me pones de nervios. ¿Ya te agarraste? Vámonos. ¡Pisale! ¡Woo! Nomás salió volando. Cuidado, 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 cuidadito. Yo creo que en el Little Nightmares uno, algo que me daba seguridad, muchachos, era el hecho de traer un encendedor. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, ¿no? Seguramente una pequeña esperanza, una pequeña flamita, una pequeña fuente de luz me daba mucho poder. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Allá voy, allá voy! Agárrame, por favor, hija de tu maravillitos. Gracias, muchas gracias. ¡Ah, su madre! Me puso bien nervioso. Es que en la anterior ocasión en la que tenía que saltar, ahí me caí un par de ocasiones. Ya ven, ¿no? Para variarle un poquito. Vamos de este lado, chica, a ver. ¿Por aquí llegaste tú? Ah, sí. ¡Oh, niño, ¿qué haces ahí? ¡Ven! ¡Ah, rayos! Se iba a aventar ese cabrón. Ya ando viendo fantasmas, muchachos. Ando viendo fantasmas por todos lados. Pero como que los absorbo o algo así, ¿no? ¿Quién sabe qué rayos? Mientras tanto, continuemos con nuestra aventura. Ven aquí. Cuidado. Cuidado que está ahí, cabrón. ¿Qué le estoy tratando de enseñar si ya se rifa como los grandes demonios? Mira, otro. Otro. Este Thanos dio el snap justo cuando se iba a matar al güey, ¿ve? Y terminó muertito. Vamos a quitarle un zapatín. Mírtelo, aquí ya suena horrible. Mejor no. Zapatín, quédate ahí. ¿Podemos pasar? Simón. ¡Oh, oh! ¡Oh, shit! ¡No, no, no! ¡No hice nada! ¡No! ¡Ah! ¡No veas! ¡No veas! ¡No veas! ¡No veas! ¡No veas nada! ¡No veas nada! ¡Eso! ¡Eso! Tranquilo, tranquilo. No lo veas. Vértebra. Me estoy haciendo como los morritos estos. ¡Ah, shit! ¡Ah! ¡Huye! ¡Huye! ¡Que no te afecte! ¡Que no te afecte la publicidad! ¡Que no te afecte nada! ¡Demonios! Tú sigue, tú sigue. Tú sigue. No te pasa nada. No te pasa nada. Simplemente no lo veas a los ojos. ¡No lo veas a los ojos! ¿Qué demonios tengo que hacerse para la chingada? Supongo que apagarlo, ¿verdad? ¡Ah, rayos! Ahí voy de idiota pasando toda la maldita habitación. ¡Ay! ¡No salga nadie, por favor! ¡No te apago, chingadera! Con razón todos los... A ver, a ver. ¡Oh, oh! Creo que no tende... ¡Oh, shit! ¡Que rayos! Es lo que vimos al inicio. ¿Qué? ¿Puedo sintonizar la transmisión? Ok. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya va, va calando, va calando. Va calando. Ahí está, ahí está. ¡Oh, shakalaka! ¿Qué fue eso? Oh, mi Dios. Ah, pues tengo que seguir transmitiendo. Ok. Haciendo... Ahí está, ahí está. Y encontramos la transmisión. ¡Oh, hijo de eso! ¡Ah, a la baraja! Ahora resulta que tienes poderes, cabrón, de teletransportación. ¡Qué buena onda! Vayamos, pues vayamos. Chingadera, ya estamos aquí. Mira, vamos bien lentito, muchachos. Bien lentito. Voy a saltar nada más para que se vea cool así en cámara lenta. Ahí está. Yo supongo que esa puerta va a ser el final, ¿no? ¡Oh, shit! Se está acercando. ¡Oh, salta nada más para que vean qué pedo! ¡Oh, diablos! ¿Por qué es esa kit? ¿Se va a romper o la tenemos que romper? ¡Ah, a la baraja! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno, yo estoy bien para empezar porque no me levante. Ahí está. Ya estamos bien, creo. Tenemos que romperla. Se quedó como con un puntito, ¿ah? Vámonos. Vente. ¡Ah, la madre! Estuvo intenso esta pinche experiencia extracorporal, muchachos. ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Ah, a la baraja me espantó! Pensé que se había convertido como en zombie, muchachos. Todas las teles están rotas. Eso significa que por ahí hay un control. ¡Mira, muchachos! Ahí venden droga. Mira, ahí venden droga y zapatitos. Ahí en el pinche... En los pinches cables de la luz, muchachos. Aguado, ¿eh? Aguado. ¿Podemos o no podemos? ¡Ah, claro que sí! ¡Claro que sí! Nos hubiéramos ido ahí en ese pinche callejón a ver qué rayos. Vente. Vámonos. Para acá, para acá. No te preocupes. Tenemos que ir. Yo ya conozco el camino. Güey, tenemos una ciudad... Mira, aquí están jugando, fucho. Deja echar... Ven. Deja echarme unos pinches golazos, muchachos. Si yo era centro delantero, chica. Yo era 10, mejor dicho. Vámonos. Vámonos. Pégale, pégale, pégale. Pégate, no, pégate. Ahí va el gol, ahí va el gol. Lo tiene así. Se va por la banda izquierda. Va a meter el centro. Venga, la controla. El solito, solito. Se le fue la pelota. Se le fue la pelota. Pégate, 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 pégate. Ahora la controla. La agarra con la mano. No hay problema. La agarra con la mano. La pone ahí. La pone ahí. ¡Ah, la falló! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Vamos, la repetición. Se repite, se repite. ¿Eh? ¿Eh? Gol o penal. Gol o penal. Nada, nada. Ahí está. ¡Tiro! ¡Shit! La puse en el poste. ¡Qué asco! Ahí va. Otra vez. ¡Tiro! ¡Oh, qué... ¡Tiro! ¡Gol! Mira nada más. El estadio se vuelve loco. Y ahí acabé. Vámonos. Se quedó ahí en la portería. Así como... Este cabrón. Vámonos. Ya vámonos, vámonos, vámonos. Ya pasé mi fantasía. Vámonos. Por acá. ¡Morra! ¡Morra! Déjame hablarle porque se quedó como pasmada. Vámonos. Ahí está. Ya no, ya no latino, chingado. ¡Oh! Ahí está. Vámonos. ¡Sube eso! ¿Qué onda? Eso. Y chiu. Yo hacía falta este... Oye, podría estar en el sube y baja también. Bueno, ya será en otra ocasión. Ya será en otra ocasión. Y ahorita ahí había estado el secreto de la vida, ¿no, muchachos? Espérate, ¿a quién se habrá escapado por ahí? Debe de haber... Ay, güey. Aquí todo está prendido y está calientito algo. Vámonos tranquilos. Vámonos leve. Vámonos riquis. Pero a la vez tranquilos. Ay, güey. Pensé que eso era una pinche trampa para ratas. Dije, no, madres. Pero no tienen ojos. Mira, ahí está otra vez el guapo. El guapo, ven. Aquí hay una señora. ¿No será la familia del inicio? Pues quién sabe. Vamos a bajar ese switch. No fue buena idea. Ay, güey. O sea, ¿cómo está este pedo? O sea, necesitamos encontrar una entrada. Ah, ok, ok. Va, va, va. Creo que... A ver, ven. ¿Podemos subir aquí? Ah, vale. No, no, no. Entonces supongo que tenemos que irnos a... A dar la vuelta y por ahí tenemos que llegar. O algo así. Porque aquí nos da chance de irnos de este lado. Así es que... No creo que sea en vano, ¿verdad? No salga nadie. Porque ella yo sé que tiene poderes y los va a sacar en algún pinche momento. Claramente vi aquí un cabrón, ¿no? Ya estoy mal, ya estoy pinche mal. Aguado. Oh, oh. Verte, aquí vivían un chico. Ahí hay un morrillo. Ahí hay un morrillo. Yo lo estoy viendo. Te estoy viendo, morro. No te muevas, cabrón. No te muevas. Voy a mover muy lento. Muy lento. Muy lento. Ese cabrón me va a ver, muchachos. Oh, shh, shh. No hagas ruido, cabrón. Tengo que agarrar la pelota, ¿verdad? Ah, hijo de su pinche madre. Ah, esta es una trampa, maldita, muchachos. ¿No hay nada ahí? No. Ay, bueno, pues ya. Oh, 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 oh. No se mueve nadie. ¿Qué? ¿Nos llevamos los cubitos, morro, o qué? ¿Me llevo esta pelota? O sea, vamos a ver, chingues madre. Ah, la puedo aventar al cuadro, tal vez. Sí, sí, sí. Tal vez sí, tal vez sí, muchachos. Yo creo que esta es la opción, eh. Vamos a aventarla al cuadribles. Vámonos, allá va. ¡Ah! Yes, yes y recontra. Yes, demonios. Les digo que andamos como Sherlock Holmes aquí. No, ma, aquí había niñas, había bebés, muchachos, qué pinche madre. Aguado, aguado, que ahí hay cosas. Me voy a sentar aquí, donde estaba el baby. ¡Oh! Ah, no la tiné, no la tiné, no la tiné. Seguramente tengo que salto. ¡Oh! Ah, qué lachitos. Vamos, una, dos y... ¡Oh! Vámonos. Yeah, pity, yeah, pity, yeah, pity, yeah. Yeah, pity, yeah. ¡Oh! Agárrate. ¡Ay, güey! Yo estaba esperando una caída de siete metros. Y de repente, ¿cuál? Nada más fue tantito. A ver. No hay nada aquí. No hay nada útil. Esa pinche escopeta de hace rato nos hubiera tirado un parísimo, pero ahora imagínense como cuatro días en arrastrarla. Me voy a llevar esto, no me importa nada. Vámonos. Agáchate. Llevo una lata, nadie se asome, porque si no, sufrirá las consecuencias de la lata. Vámonos. ¿Sí es una pinche lata? Ah, sí, sí, sí. Una lata de aluminio, muchachos. Ya no puedo pasar con mi lata. ¡No puedo pasar con mi lata! ¡Ah, rayos! Deja la lata, muchachos. Déjala. Déjala. Eso. Vámonos. Sí, malditos, malditos. Tuvieron miedo ante la lata, muchachos. ¡Oh! ¡Oh! Ok. Entonces nada más era para bajar, ¿verdad? A ver, voy a bajar. Eso. Vente. Eso. Aquí todo normal, ¿no? Dudo que haya alguien que nos quiera atacar por aquí. Y si nos ataca, pues qué cobarde, ¿no? Qué canalla. Pero pues mientras, todo bien, todo bien. Aquí, mire, con Six andaba acá prendiendo el encendedor bien pinche bonito. Lástima, lástima. Se perdió ese pinche encendedor. Que alguien nos dé algo, ¿no? A ver, espérate, espérate. Deja asomarme. ¡Uy! Ya bailó. Ya bailó. Hay una tele prendida. Hay una tele. Shit, 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 shit. No seas mamón. Agáchate, agáchate, agáchate. ¡Ah! ¡Su pinche! ¿Qué es eso? ¡Agáchate, morra! Alguien estaba viendo la tele, muchachos. Qué desagradable. Vámonos. Aguado. Porque ya, ya sabe que estamos aquí. No sé qué chingado sea, pero sabe que estamos aquí. Se fue como muy tranquilo caminando por la vida. Oye, oye, oye. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. ¿Qué es eso? A ver. Seguro. No, no puedo. No, es al revés, ¿no? No, no, no sé qué está pasando. Ahí ya me atoré. Ahí está. ¡Oh! No. Eso yo creo que ha de ser por allá. ¿No? Creo que sí. Vamos a ver qué hay aquí. Una pelotíux. ¡No salgas, por favor! ¡Oh, shit! ¡Oh, diablo! ¡No! ¡Oh, la baraja! ¡No, ma! Pensé que iba a morir, muchachos. A ver, a ver. Ahí está. Agarra la pelotita. ¡Oh! Ahí no la atiné. Voy yo, voy yo, voy yo. No te preocupes. Yo tengo experiencia en el básquetbol. ¡Oh! Mira nada más. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Tres puntos en chinga? Necesitamos otra cosita. ¡Oh, niño! ¡Niño! Ven aquí, chingao. ¡Oh, ese niño estaba muerto! ¡Qué rayos! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Niño! ¡Niño grandote! Somos tus amigos. Venimos en son de paz. Diablos. No te vamos a hacer nada. Ni tú a nosotros, ¿verdad? ¡Oh, hijo de tu pinche madre! ¿Qué es este güey? ¿Es mi pro angelito? ¡Qué chingados! Oye, esto me pudo haber matado. ¡Eh, niño! Ven aquí, chingao. Bueno, déjame meterme aquí primero. ¡Empújale! ¡Oh, cabrón! Les dije. Este niño es macula y corking, muchachos. ¡Eh! Hay un chingo de morritos. Vertebra. A ver. No hay nada aquí especial. No, muchachos. Sigamos. ¿Cómo es, amor? ¡Oh, oh! Estoy viendo cosas arriba. Déjame ir esquivándolas, muchachos. ¿Eres tú, niño? Sí, ¿verdad? ¡Ven! ¡Oh, shit! Esta sí me la aplicó bonito. Me la aplicó sabroso, demonios. Finche morro loco de... demente. ¡Chingao! Tranquilo, tranquilo. Eso. Esa sí me la aplicó sabroso, ¿eh? ¡Demonios! Ahí va, ahí va, ahí va el morro, ahí va el morro. Mira, pero desde ahí se ve otro... O sea, son varios, son chingos. ¡Ay, pendejo! Casi me muero. ¡Ey! ¡Ay, os raios! A ver, ahora sí voy a ir con cautela, porque ese cabrón no se anda con jalado, no se anda con juegos, muchachos. Ahí se ve, de hecho, el chingado archivero ese que me dio en mi madre, muchachos. Nada, nada, nada. He hecho... ¡Niño! ¡Vengo en son de paz! ¡Niño! Es por aquí, ¿verdad? Venga. Allá vamos, no te preocupes. Somos amigos. Métete. A ver, ahí voy, ahí voy. Ah, es por arriba, pues me está diciendo. Vámonos, allá voy. ¡Hop! Allá vamos. Venimos en son de paz, amigo. Somos compadres. Somos amigos. No, no, no. ¡Ah, shit! Ah, pensé que era otro pinche archivero, hijo de tu madre. Estás cabrón, ¿eh? Eres un pinche genio. Muy cabrón. ¡Op! ¡Oh! Con razón tiene marcas ahí esa madre. Güey, ellos son... O sea, son... Una pinche... Se están defendiendo de algo. Muchachos, ven aquí, chingado. ¡Demonios! A ver, espera, deja llevarme esto. Tengo una botella, ¿eh? No dudaré en usarla. Si me vuelves a hacer alguna pinche bromita, cabrón. Esta botella tiene tu nombre, hijo. ¡Tiene tu nombre! ¡Niño! ¡Niño! Ya no me espantes, cabrón. Ay, vete al demonio, cabrón. ¡Ah! ¡Me atrapó! ¡No! ¡Me han atrapado! ¡Oh, demonios! ¿Qué son esas, madres? ¡Oh, no! ¡No! ¡No le hagan nada! ¡No! ¡Se la están llevando! ¡No sean cabrones! Güey, son como muñecos, güey. ¡Qué pedo! ¡Malditos! ¡Regresenmela! ¡Regresenmela! Solamente voy a darle en la madre a este cabrón. ¡Pérame tantito! Aquí... ¡Oye! ¡Oye! ¡Por al hijo de tu madre, cabrón! No sé si eras bueno o malo, pero me valen. ¡Ya! ¡Ojo de su madre! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos, muchachos! Espérate, espérate, espérate. Aguántame. Porque esos güeyes tragan... ...morrillos. O sea, son muñecos. Yo creí que eran niños. Bueno, o sea, en cierta manera lo son. ¡Ay, cómo voy bien acá! Como... ¡Pinche pelea de jaula de la WWE. ¡Buenas! ¡Oh! ¡Diablos! Según esa tenía que matarlo, pero yo le di en suma... ¡Oh, guaca! La era una ranita. ¡Double tap! Como dicen en Zombieland, muchachos. ¡Double tap! Pues ya no regresé por ella, ¿verdad? Porque no hay para dónde ir. Supongo que tenía que regresar aquí. A ver, muchachos. Aquí vamos a dejar este video con esta triste conclusión del capítulo donde se llevaron... Se llevaron a la chica, muchachos. A Six, Six, Six. La dejaron... Se la... Oh, Dios mío. Estoy tan enojado que aventé esa maldita pinche botella. ¡Ay, güey! Pues ya veremos la conclusión de esta historia, muchachos. En el... Bueno, de este... De esta parte, mejor dicho. En el siguiente capítulo, muchachos. Aquí en Turbo Boston. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó. Yo los veré mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos la historia de Little Nightmares 2. Con el rescate. El rescate de esta chica, muchachos. La cual no nos quedemos con los brazos cruzados. Así que, muchachos. Nos vemos mañana con otro videíto. Gracias por ver. Cuídense mucho. ¡Bye! Mira cómo les saluda. ¡Bye, muchachos! ¡Bye!